En el Teatro Hagen Dance de la capital madrileña, el artista que ha logrado fusionar el flamenco español con el sol americano, pitingo, ha congregado a muchas caras conocidas del panorama español. Entre ellas el cantante de flamenco pop, Antonio Orozco, que no quiso perderse el espectáculo. La actriz Norma Ruiz tampoco quiso perderse esta cita, muy moderna, con un gorro negro y acompañada por una amiga. La actriz posó para la prensa. Al que también se pudo ver por el teatro fue al extronista de mujeres y hombres David Morales, acompañado de su novia, a la que conoció en el mismo programa. El joven lucía una prótesis en la nariz como las que se utilizan tras las operaciones estéticas.